Quédate mi prieta Quédate mulata Quédate mi prieta Cante consuelo, creaste mil grietas Quédate mulata Me busco, me pierdo, me duele, me mojo Si no te vi una vez y en el surco de mis ojos Donde te metiste mulata churona No estaba en la taberna ni en la marcona Tengo testarudez de alto calibre Siento amarte tanto sola si me siento libre Rosita linda, chocolatito, déjate ver Solo un poquito, rosita linda, chocolatito Déjate ver, solo un poquito Quédate mi prieta Quédate mulata Quédate mi prieta Búscate consuelo, creaste mil grietas Quédate mulata Llegó tu aliento, trajo lamento Intento entonar mi voz por un momento Y lo que ahora siento Sé la nuca, el aliento del monstruo que llevo dentro No sigas contaminando mis pupilas En incómodos momentos Dejando solo las migas Sustiando mi aura Que ahora me ha vuelto uno a mi vida Si me escapan las lágrimas O si no me miras Se me moja la página Se me moja la vida Y todo lo cañolo, lo extrapolo A mi mundo sonoro Y moja la videra La inocente carga Mientras bebé la nieja Me ha marcado Y de sierra maestra Busca de caña Y así con la humedad Los sentidos se me empalñan Y de sierra maestra Busca de caña Y así con la humedad Los sentidos se me empalñan Quédate en mi fiesta Oh, 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 oh Quédate mulata Quédate en mi fiesta Busca de consuelo Creaste mil grietas Quédate mulata No, 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 no buscaré No, no, no buscaré No, 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 no buscaré No, no, no buscaré